Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos' rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca rastea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes, pero va a abrir Tú pediste un servicarro Y en la guagua te lo di Que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace las cosas interesantes Un poco picante Pero elegante Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontea Fronteala, bebé Nunca rastea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Calla y me junto, bebé Pero estoy pendiente de ti Los pines están full Las motos full de gasolina Pistas o climatean Con la guagua y ti me desespero Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te perdes, mami Yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuando tú corres por la mía, relajaste Comentí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escoedados Algo por santo se rondando Y en ti me paso pensando Me la disco cuando estaba guayándome Había otra pero la piché Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Quiero pichar pero me salió al revés Ando por santo se rondando Y en ti me paso pensando Y en ti me paso pensando Más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca la atrea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Y te puse la esposa Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un servicarro Y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Tanto, poco picante Pero elegante Tantas joyeras Y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca la atrea Dale esta bajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tanto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full La moto full de gasolina Vistas o climachea Con la guagua y ti me desespero Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, relajarte Dometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas De donde está abajo que ese culo responde How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I find When I look at myself I see nothing good Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia So Y en ti me paso pensando Y la disco cuando estaba Guarían de volver Habían otras pero les piché Habían otras pero les piché Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando Y la disco cuando estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' estar Pa' la nota invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Forma que uno desfrontea La bebé nunca garatea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa así montaste en la patrulla Ayer el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu party, tu servicario Y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace las cosas interesantes Un poco picante pero elegante Tantas joyerías Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Forma que uno desfrontea La bebé nunca garatea Dale esta bajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Veo todo lo que me gustó bebé Pero estoy pendiente de ti Los pines están full La moto full de gasolina Pistas o climachean Con la guay en ti me desesperto Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuando tú corres por la mía relajaste Comentí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale esta bajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escolegados Algo por santo se rondando Y en ti me paso pensando Me la disco cuando estabas guayándome Había otra pero la piche Déjate ver Dime si hoy vas por la calle bebé Estoy en el caso pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por santo se rondando Y en ti me paso pensando La disco cuando estabas guayándome Había otra pero la piche Me puse las gafas La tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta El dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontera La bebé nunca rastea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un servicarro Y en la guagua te lo di Hay que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Poco picante Pero elegante Tantas joyeras Y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno desfrontera La bebé nunca rastea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo soy un puto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, la moto full de gasolina Pistas o climachea Con la guay y ti me desespero Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento corre por la mía relajarte Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Algo por santo se rondando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estaba guayándome Habían otra pero le piché Déjate ver Dime si hoy vas por la calle bebé Estoy en el casa pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por santo se rondando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estaba guayándome Habían otra pero le piché Me puse las gafas las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Lo matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Forma que uno desfrontea La bebé nunca rastea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa si montaste la patrulla Ayer la escuta y te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un servicarro y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Poco picante pero elegante Tantas joyerías Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Forma que uno desfrontea La bebé nunca rastea Dale esta bajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo soy un puto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, la moto full de gasolina Pistas o climachea Con la guay y ti me desesperto Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy te corre por la mía relajarte Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Esculeados Algo por santo se rondando Y en ti me paso pensando Y la disco cuando estaba Guayando a un ver Había otra pero la piche Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Quiero pichar pero me salió al revés Ando por santo se rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Había otra pero la piche Me puse las gafas Las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta El dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Cayaquita bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca rastea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un servicarro Y en la guagua te lo di Haz que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Poco picante pero elegante Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Cayaquita bellaquea Por más que uno desfrontea La bebé nunca rastea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo soy mi puto bebé pero estoy pendiente de ti Lo pines de esta full la moto full de gasolíga Pistazos, climatea Con la guagua y ti me de ese verso Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, de fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo, yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por las mías relajaste Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te lo hagas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuelados El party es más cabrón si tú te sueltas Y en ti me paso pensando Y en ti me paso pensando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayando Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota, invito, pero tus besos me derrotan, la música en alta, el dembow como azota, lúcete más. Dale hasta abajo que ese culo responde, bebé, no te hagas, tú eres sonde, yo sé to' lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón si tú te sueltas, el party es más cabrón si tú te sueltas.